Se hizo del rogar, pero finalmente salió de sus nidos la hormiga conocida como Nuku o Chikatana. Los chiapanecos no durmieron y aprovecharon la noche del pasado 12 y la madrugada del 13 de junio para capturarlas. Y es que en los últimos días se han registrado en la entidad fuertes precipitaciones, especialmente en la región metropolitana, Valles Oques, Mezcalapa y otras regiones del norte de Chiapas, en donde esta hormiga salió. Mediante redes sociales las y los usuarios compartieron fotos y videos de la captura de estas hormigas. Algunos hasta aprovecharon el momento para mostrar el proceso de preparación de esta especie, que crece en distintas zonas de Chiapas. Los ponemos a remojar para que estén limpios. Luego los empezamos a freír. Así queda Nuhun. Por fin salió Nuku un manjar chapaneco. ¿Y ustedes cómo lo conocen? En la entidad, esta hormiga es conocida como Nuku, Nakazma, Chikatana, Makash, Zompopo, Kokosh o Sinzim. Y es posiblemente un alimento que se consume desde épocas prehispánicas. En la actualidad, esta hormiga es preparada en distintas recetas, las cuales van desde las salsas, ceviches, pizzas, entre otros, aunque la forma tradicional es comer lo recién dorado del comal en una tortilla con limón, sal y chile. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias. Gracias.